Hola lectores y lectoras, yo soy Ariadna y esto es Reading World. Y hoy vengo a hablaros, bueno, no os enseñaré el libro porque no lo tengo yo, lo he prestado. Y este libro es Forever You de la saga Love You, por este el más cameo. Es un libro al que le di, lo tengo, cuatro estrellas, me gustó mucho. A los primeros tres les di tres estrellas, a este le di cuatro y al capítulo como epílogo o algo que viene después le di cinco. Así que vamos a hablar de estos dos libros que he leído hace poco y que les he dado más estrellas que a los anteriores. Primero de todo contaros que es un libro narrado desde la perspectiva de Tyler en vez de Eden. Para los que conozcáis la historia trata de dos hermanastros, para los que no conozcáis la historia trata de dos hermanastros que se enamoran. Y pues con esa trama, pues todo lo que implica, ¿no? Y vemos que además él es el típico bad boy con pasado trágico, aunque he visto peores bad boys. Por ejemplo, Hardin Scott de After es mucho peor que este. Primero de todo deciros que su perspectiva se divide en dos partes. Lo que está pasando ahora y lo que pasó hace cinco años. Que es algo que ya sabemos que pasó, pero aquí es como que cada... Hay un capítulo de la actualidad y uno de hace cinco años. Uno de la actualidad y uno de hace cinco años. Y, oh, las dos tramas eran muy interesantes de leer. Y cuando acababa un capítulo solo quería saltar al otro para poder seguir leyendo sobre la actualidad, por ejemplo. Pero también el otro capítulo era muy interesante y era... Era como que no podías parar de leer porque siempre querías más. Es que vemos lo dulce que es de pequeño comparado con cómo es ahora y sabiendo cómo será después. Eso es que me... Me encantó. Este libro me encantó. Bueno, estoy haciendo así como si fuese este, pero da igual. Me encantaron las escenas que ya sabía que pasaban. Vistas de... Hay que comentar una cosa que no he comentado aquí. Y es que un problema que tuve con este libro es el insta-love. O sea, en este libro... O sea, este no, no el otro. En este libro lo vemos desde el personaje de ella, que es Eren, y que al principio lo odia mucho. En el otro libro, que es Forever You, lo vemos desde la perspectiva de él. Bueno, el libro del que os estoy hablando, que os dejaré aquí seguramente en el portada, o aquí o donde sea. Lo vemos desde la perspectiva de él. Y es un chico que no está muy... no está bien. O sea, es el chico que necesita ir al psicólogo. Y entonces, vemos como él se enamora instantáneamente. O sea, desde el primer momento en que la ve, describe sus labios. Eso me quedan... o sea, es el más rápido que repitió que los labios de Eren eran preciosos 80 veces. O sea, con eso te quedas. Porque lo repitió un montón de veces. Pero me gustó mucho ver como desde su punto... desde el punto de vista de él... Es que... uuuh, cambia todo tanto. El 4 de julio me encantó. La fiesta en la playa me encantó. El final en el coche me destrozó. Y de la otra parte, de la parte de 5 años antes, no quiero revelar nada. Pero me destrozó el corazón de una forma que no podía más. Y hacia el final... bueno, no. La última página, la conversación que tiene con Ela, que se corta a medias. ¿Por qué los autores tienen que cortar las escenas a medias? No lo entiendo. Cassandra Clare. Vale. De hecho esto, es un libro que me entretuvo mucho y toca un tema muy duro. O sea, toca un tema muy duro. A mí me hizo empatizar mucho con este personaje que no me caía bien en el principio del libro. O sea, al principio de este libro no me caía bien el personaje y me hizo entenderlo. Al menos, un poco. Y con ese otro libro me hizo empatizar con él. Es complicado porque es un personaje que es bastante estereotípico. Aprende a lidiar con las cosas que hay que lidiar. Y cuando ve que ella está siendo como un psicólogo para él. Decide largarse para ir a un psicólogo de verdad y crear una vida nueva. Y entonces, a partir de allí, cuando él ya esté bien, invitarla a ella a estar con él en su nueva vida. Y es algo que no vemos a ver... Es algo que me gustó mucho. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos el próximo día en el canal. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!